Sí, 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 es el Papi Flow y el Marco Garces Esos locos que no se controlan, no venimos por agravios Y que guarden sus pistolas, mucho macho anda en bola Pero súbele esa rola y si se siente muy loco Pues vamos por unas colas Aguas con la placa, guarden la caseca, boom La bellaca con el chaca, que le pegue el casecun Súbete a la casecun y vámonos para el ron La princesa de este príncipe traigo la casecun Aguas con la placa, la de la nalga redonda Hace que la banda siempre se ponga cachonda El de la pistola que no la brilla y la esconda Esas puterillas nunca han ido con la onda Quiso que la muevan contra el piso Suavemente la deslizo Este es el perreo preciso, le aviso Boom, chaca, chaca, toma mi chesía azul Se explotan unas tracas, grita más que el autotón Junta a sus amigos, coquetea por el zoom Ella protege el anillo, la llaman Orlando Bloom Y siente amor estando presente Rodeada por tanta gente Este perro fue el valiente, caliente Aguas con la placa, guarden la caseca, boom La bellaca con el chaca, que le pegue el casecun Súbete a la casecun y vámonos para el ron La princesa de este príncipe, traigo la casecun Aguas con la flaca, la de la nalga redonda Hace que la banda siempre se ponga cachonda El de la pistola que no la brilla y la esconda Esas puterillas nunca han ido con la onda Un perro cremoso para untarlo en ese pie Quiere que le deje el pelo más fijo que Hero Sprite La buscan los perdedores pero ya les dice bye Tiene dojo, no ganado, sin piedades cobra Kai De la mano con atletas como comercial de Sprite Te hace daño suavemente como una coca light Ella no bate el diamante, eso se llama ser strike Es como un sueño posible y no hablo de Big Mike Depende de ti, que después de ti dependa Ponla en un altar porque vas a ser su ofrenda Que cierre los ojos pero quítale las vendas Déjala que prenda, déjala sin prendas Deja que ella prenda como prende ser su presa Deja que se encienda, que baile en la mesa Aguas con la placa, guarden la caseca, boom La bellaca con el chaca, que le pegue el casecun Súbete a la casecun y vámonos para el ron La princesa de este príncipe traigo la casecun Aguas con la flaca, la de la nalga redonda Hace que la banda siempre se ponga cachonda El de la pistola que no la brilla y la esconda Esas puterillas nunca han ido con la onda Yeah, desde la gran Denochtitlán Papi Flow y Marco Garcés Les Inferno Records Paz, Paz, Paz 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 Gracias por ver el video.